Si soy la luz porque estoy rimando, todos ya saben como entro al campo Con la bicha roja como si fuese Rambo, como si fuese Messi en el campo Algunos están hablando de lo que tienen para atrás Pero mira la manera que tengo de en el beat entrar Los raperos están hablando de que me pueden ganar Pero para hacerlo como yo tienen que respirar Tanto el flow que te tiro my bro cuando sueno soy un sicario No porque tenga armas sino porque todos los versos matan el escenario Estos rappers dicen que tienen lo necesario Mejor que recen tres rosarios Porque tengo la fluidez que ves que me hace milenario Estos rappers están hablando y no saben ni que hacer Yo con vos me voy al party, destapamos un moed Estos rappers hablan mucho pero no tienen fluidez Pa' poder ganarme a mi mejor que nazca otra vez Todos los flow que te tiro my bro cuando ritmo como ninguno lo hace Muchas gracias por el beat creo que lo partí a mil Cuando hice mi frase No he tirado barras y ya los maté Se le subió el ego que le han empapé Dominando el juego como Mattel Esta cabina parece un motel porque todo me lo folló Ya nadie lo saca de ese hoyo Mientras yo se lloren vi como un arroyo Los míos se andan girando más que un yo-yo Y ustedes queriendo volar con alas de pollo Rebotando en tu mente como ping pong Con esto salimos del mapa home run Voy escalando como lo hace King Kong Damos un plon, devuelta a Plutón Se quita el tacón, te alemo de avión Ese culo en mi cama es el mejor spot Fuck Ayer el doc me recetó Un culo y un blunt por tanto flow Empezamos en la plaza cuando no tenía con qué Ahora estamos en el party destapando a otro mover Por las veces que pensamos que esto nos iba a poder Ahora están comprando entradas, se agotaron otra vez Flow demasiado natural cuando entra el ritmo Quieren tirar pero hacen lo mismo Sabes que el rap me salvo del abismo Tengo bendiciones con mis dones Todos los flow que este pibe tira y los compone Te das cuenta tiene municiones Cada vez que te dispara improvisado o renglones Wow sabe que lo hago no paro disparo yo me propago Poder aumenta un mago cuando lo hago no amago Vos te das cuenta los trago Raperos quieren tirarme pero yo canso Estraigo en el dembow Tengo los flow Soy el K-O-K-O-K mi bro Wow Quien lo hace con el S-A-I-B-U en la rima you know Demasiado elevado cuando va partiendo pistas Tiene todo el don Le meto demasiado D-E-M-A-S-I-A-D-O-R-I-M-A-N-D-O La palabra ves como la clavo Hola señor para mi es un honor Rapear hacerlos cada vez mejor Tengo los flow y el amor Sabes que yo voy volador Respiro me inspiro yo sigo prosigo La rima exhibo lo digo del mundo No me creo el ombligo pero si alguno me tira fácil yo lo castigo Empezamos en la plaza cuando no tenia con que Ahora estamos en el party destapando otro mod Por las veces que pensamos que esto no se iba a poder Ahora estan comprando entradas se agotaron otra vez Empezamos en la plaza cuando no tenia con que Ahora estamos en el party destapando otro mod Por las veces que pensamos que esto no se iba a poder Ahora estan comprando entradas se agotaron otra vez GATCHO SAIPU SAIPU COCO 1,2,3 COCO Dímelo, dímelo, SAIPU Dímelo, GATCHO From la mesa to the world Dímelo, GATCHO Dímelo, GATCHO Dímelo, GATCHO Dímelo, GATCHO Dímelo, GATCHO